Baby yo te quiero a ti, como tú te sientes así Es como tú me miras, que quieres saber de mí Gustavo del amor conmigo, yo estoy haciendo algo para ti Me gusta tu risa baby, que como yo te explico para ti Yo te digo hola, que te encuentres sola Déjame hablarte contigo, que como yo me siento contigo Que te quiero y yo te amo Baby yo te pienso a ti, te quiero como si Yo te digo hola, que te encuentres sola Déjame hablarte contigo, que como yo me siento contigo Que te quiero y yo te llamo Baby yo te pienso a ti, te quiero como si Te traje esas rosas, pa' que te acuerdas de mí Yo estaba caminando y te miré sentando allí Dime como te llamas, pa' que yo sepa algo de ti Por favor no te vayas, deja explicar como yo te miro Bonita tan linda, como las flores te regalé a ti Porque yo también estoy solo, dando vueltas en la cama Y solo encuentro un modo de olvidar las cosas malas Yo te digo hola, que te encuentres sola Déjame hablarte contigo, que como yo me siento contigo Que te quiero y yo te llamo Baby yo te pienso a ti, te quiero como si I say hello, that I find you alone Let me talk with you, how I feel Something with you, if you want, I'll call you Baby I think about you, I love you, how you are En ese amor, como yo te miro, como si Como yo te siento para ti Te sientes solita, te vende conmigo Y yo te pido, baby yo te hago feliz así Como yo te siento para ti, como yo te siento para ti Como tú me gustas, yo te quiero dar de unos besos Ese no está rico contigo, yo te quiero dar de tus manos Caminando, te suena romántico Baby yo te quiero a ti, como tú te sientes así Que como tú me miras, que quieres saber de mi Buscando ese amor conmigo Estoy haciendo algo para ti Me gusta tu risa, baby Que como yo te explico para ti Yo te digo hola, que te encuentres sola Déjame hablarte contigo Que como yo me siento contigo Que te quiero y yo te llamo Baby yo te pienso a ti, te quiero como si Y yo te digo hola, que te encuentres sola Déjame hablarte contigo Que como yo me siento contigo Que te quiero y yo te llamo Baby yo te pienso a ti, te quiero como si Y you're the only one for me Miguel, the blue dragon Adrian CeeLo This is Adrian CeeLo La music en Rosale Music The Never Head is Young Coming soon The Lost Dragons Brrrarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara ¡Gracias!